El calor, ¿qué alimentos, por ejemplo, nos pueden ayudar? Claro que sí, porque además de la bebida, digamos, o el agua que nos ayuda a mantenernos hidratados, también existen alimentos que nos pueden ayudar a prevenir justamente estos episodios. Desde el Cergado de Lima, María Estefany nos tiene toda la información. Adelante contigo. María Estefany, buenos días. ¿Qué tal? Así es, ¿cómo están? Muy buenos días. Gracias por el pase desde estudio. Y sepa usted algo muy importante. ¿Qué alimentos debe ingerir para poder evitar con este intenso calor que nos dé un golpe de calor? Vamos a conversar con Jessica Guamán. Ella es decana del Colegio de Nutricionistas de Lima. Por ejemplo, aquí tenemos una gran variedad. Tenemos los 10 vasitos de agua que, como mínimo, las personas debemos tomar. Tenemos verduras, tenemos frutas. Incluso, tenemos qué bebidas no se debe ingerir o, por lo menos, evitarlas. Bienvenida. Estamos en vivo para TV Perú. Sí, muchas gracias por la invitación y también por mostrar estas cantidades de alimentos que deberían consumirse para mantenerlos más hidratados. Y también, qué bebidas. En este caso, empezamos por el agua. Es importante considerar las cantidades de agua que se deberían consumir. Este, por ejemplo, es un vaso de 200 mililitros. Es por ello que, en estas medidas, necesitamos consumir 10 vasos, un adulto sano, para poder mantenerse hidratado. Si son vasos de 250 mililitros, podrían ser hasta 8 vasos. En el caso, por ejemplo, de las frutas, ¿no? Acá tenemos el melón, la naranja, la papaya, la piña y la sandía. Estas frutas son altas en las cantidades de agua que tienen negro de su composición. De hecho, son frutas de estación, así que las podemos consumir. Pero las cantidades que deberían consumirse, por ejemplo, tanto de melón, de papaya, de sandía, es un pílix. Ahora, por ejemplo, las personas que quieren optar por tomar bebidas refrescantes, evitar, en todo caso, las bebidas azucaradas, las gaseosas, los energizantes, que hacen mucho daño a nuestro cuerpo. Y podemos optar también por, por ejemplo, la maracuyá, la carambola. Así es. Ahí, por ejemplo, tenemos tres propuestas no saludables y que muchas veces están llenas de azúcar, sodio, como son la gaseosa, como son las bebidas rehidratantes, entre comillas, o incluso energizantes, ¿no? Que se utilizan mucho hoy en día por la población, pero no deberían consumirse porque, además de azúcares, tienen aditivos. Vemos varios colores, pero todos estos colores son, pues, de aditivos alimentarios o de colorantes que podrían afectar la salud. Y recordemos que incluso 600 mililitros de una gaseosa puede llegar a tener las cantidades de azúcar, el doble de las que necesitamos en el día. Ahora, también acá tenemos uvas y fresas. En este sentido, son las frutas de estación que son buenas para poder alimentarnos, pero también que se malogran rápidamente. ¿Cómo podemos evitar esto, todo caso? Así es. Acá tenemos dos ejemplos de frutas que, si bien es cierto, pueden ser bastante ricas, se pueden utilizar mucho hoy en día, pero se malogran fácilmente. Las fresas son como que las que se llevan la corona de las que, lamentablemente, se echan a perder rápidamente. Y hay que evitar, digamos, comprarlas muy maduras y no tratar de comprarlas verdes o, digamos, ya cuando las voy a consumir para poder aprovecharlas mejor. Finalmente, para poder hacer un almuerzo, quizá las personas optan también por comer ensaladas que, además, ayuda para la salud. Tenemos aquí el pepino, el tomate y la lechuga. ¿Qué componentes tienen que pueden ayudar a una persona? Las verduras de hoja, por ejemplo, son unas de las que tienen mayor cantidad de agua en su composición. Además, el tomate también y el pepino. Y esto se puede utilizar en las ensaladas. Lo que aporta, digamos, en mi alimentación, más que nada, es fibra. ¿Y qué cantidad de verduras debería consumir? Dos manos juntas. Y lo que alcancen estas dos manos es la cantidad de ensalada que debería incluir en mi plato. Ahí está. Qué buen truco lo que nos acabas de mencionar, ¿no? Las manos juntas, por favor. Y lo que cabe, justamente, en todo este espacio es la cantidad de ensaladas que una persona, como mínimo, debe consumir. Así que ya sabe que están las recomendaciones dadas, tanto las frutas, verduras, como los refrescos que puede hacer. Y, sobre todo, importantísimo, sus 10 vasos diarios. Con esta información, entonces, nosotros regresamos a Estudios Centrales. Perfecto, María Estefany. Apuntados están todos estos alimentos. Ahora que ya tenemos y ya conocemos cuáles son los que nos pueden ayudar para prevenir un golpe de calor, vamos a trasladarnos a Jesús María con Américo Guamán porque él nos va a comentar.